¿Qué es el Estado ecuatoriano? El Estado ecuatoriano señalase como ilegal la detención de Assange. Y cuarto, fundamentalmente por un tema de derechos humanos. Lo que vive Julian Assange es la vulneración de sus derechos humanos y es la obligación del Estado ecuatoriano una vez que le dio el asilo, protegerlo. Cualquier ecuatoriano o cualquier extranjero que esté dentro de territorio ecuatoriano que incumpla con las leyes debe ser sancionado. Así lo manda la constitución política. Un extranjero como el señor Assange, que ha venido recibiendo favores del Ecuador bajo esa figura de asilado diplomático. Pero incumpliendo las reglas debe ser sancionado. Ahora sigue incumpliendo las reglas, debe salir de la embajada del Ecuador. Por incumplir con las leyes, por incumplir con los reglamentos y por incumplir con sus propios acuerdos firmados. El señor Assange no debe estar más en esa legación diplomática en Londres porque además nos está creando un problema internacional.